Lo doy porque quiero Quedé súper enganchada, me encantó, me parece un espacio muy bacano en los cojitos que hay acá en la ciudad Porque es como el medio para que muchísima gente que tiene buenas ideas y que tiene bastantes conocimientos Ven y comparta todo eso con otras personas que tienen ganas de aprender En Lo doy porque quiero la gente comparte sus virtudes, sus habilidades, sus pasiones, sus gustos, sus proyectos dos veces por semana Las sesiones duran aproximadamente una hora y la idea es que sea a nivel divulgativo Que cualquiera que esté en la sesión entienda lo que se está diciendo También como la posibilidad que un bar o un lugar que está pensado para rumba, bueno para otro tipo de cosas O diálogos muy interesantes porque creo que es lo que pasa en los bares, como que hablamos de todo Ese hablar de todo se pueda compartir a mucha gente, no es cierto Pienso que Lo doy porque quiero es importante porque son espacios donde se da a conocer la cultura que de verdad está en la ciudad Que es la que hace la gente, que es la que trae a la gente y estos espacios donde es gratuito Pienso que son muy importantes que se empiecen a desarrollar y que empiecen a crecer más dentro de la ciudad Y que no sea algo sesgado para cierto público Sino que la idea de dárselo a un público general se amplíe para que todo lo que estamos haciendo Las personas que están por ahí se pueda dar a conocer para que la gente sepa que es lo que de verdad se hace A nivel nacional y a nivel cultural y a nivel de todo eso Creo que es una apuesta bien interesante a transformar esos lugares de la ciudad Desde el hablar, desde el compartir Orten Porque en un bar es el lugar donde todos los conocimientos pueden ser encontrados Son todas las líneas de conocimiento En un bar es como volver al pasado Porque es donde todos estamos tranquilos Donde se hacían las tertulias Al lado de una buena copa de vino o de un buen trago En un bar todos somos iguales No hay egos Todos estamos al mismo nivel Todos podemos discutir con tranquilidad Antes, durante y después de la sesión de Lo doy porque quiero Lo doy porque quiero Ha sido una experiencia muy agradable Muy educativa, muy placentera, muy divertida Lo doy porque quiero nació casi que a la par del bar O sea, en un momento en que se estaba abriendo el bar A la vez se estaba abriendo Lo doy porque quiero Entonces se puede decir que desde los cimientos, desde las raíces Pues han ido de la mano Casi que el espacio se ha completado uno con otro La gente ha venido por una cosa, ha venido por la otra Ha conocido las dos actividades mutuamente Para los que no pueden estar en el bar por diferentes razones Todas las sesiones son emitidas por streaming Entonces, en este momento yo no consigo el bar como si Lo doy porque quiero Es como una de las razones de ser ya se cometido como el bar Uno de los principios fundamentales de Lo doy porque quiero Es que recordemos como se comparte sin dinero Entonces, todo es aporte voluntario Todos son aportes voluntarios Nadie cobra, nadie paga ¡Suscríbete al canal!